Listo para la acción. 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 Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Listo para la acción. Trabajo terminado. Mi vida por la horda. Trabajo terminado. 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 Todo, todo el rato, ¿no? Te estoy diciendo que hoy me acordé y hoy anoté las páginas para buscarlas. Es que seguimos estando en la misma. Los otros que nos faltaban el texto nos siguen faltando ahora. Si por mí me lo hiciste, me llamaste al trabajo para decir que había llegado a la carta del mar. Están atacando a nuestro pueblo. Venganza por fútil. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Bueno, pues... Me imagino que... ¡Investigación finalizada! Venganza por fútil. Cuando le llamamos a vacunar, que no sé cuándo será... Trabajo terminado. Investigación finalizada. Mi vida por la horda. No puedes construir ahí. Mi vida por la horda. 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 Investigación finalizada. Mi vida por la horda. Trabajo terminado. Mi vida por la horda. Mi vida por la horda. Investigación finalizada. Actualización finalizada. Listo para cabalgar. No. Antes no. Ahora lo voy a escuchar abajo. No. 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 Mi vida por la horda Intentamos hablar o que Pero no tienen falso, ¿sí? Me instamos más ganas por decir dos Es que digo cosas Te quedas callada Joder, te estoy diciendo que no te enfadas Podrías decir, pues estoy enfadada O si estoy enfadada, pues no me molesta O yo que sé, en vez de quedarte callada Una mina de oro está agotándose Y es culpa mía, claro Trabajo terminado Trabajo terminado Venganza por Zulchin Venganza por Zulchin Listo para la acción Listo para la acción Listo para la acción Trabajo terminado Listo para la acción Nuestra mina de oro se ha derrumbado Investigación finalizada Nosotras 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 ¡Trabajo terminado! ¡Nuestro enemigo! ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo terminado! ¡Aquí Troll Chungo! ¡Mi vida por la Horda! ¡Mi vida por la Horda! ¡Están atacando nuestro mundo! ¡Trabajo terminado! ¡Mi vida por la Horda! ¡Trabajo terminado! ¡Mi vida por la Horda! ¡Listo para volar, señor! ¡Venganza por Zultin! ¡Mi vida por la Horda! ¡Investigación finalizada! ¡Mi vida por la Horda! ¡Listo para volar, señor! ¡Venganza por Zultin! ¡Mi vida por la Horda! ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo terminado! ¡Por Zultin! ¡Investigación finalizada! ¡Mi vida por la Horda! ¡Mi vida por la Horda! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! Venganza por Zultin, mi vida por la Horda, venganza por Zultin, mi vida por la Horda, venganza por Zultin. 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 ¿Alguien ha pedido un médico? Venganza por Zultin. Venganza por Zultin. Venganza por Zultin. Están atacando nuestro pueblo. Venganza por Zultin. Venganza por Zultin.